Hola chicos y chicas, mi nombre es Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Hola chicos y chicas, el día de hoy les voy a mostrar lo que viene en esta cajita de Oreo, que son para hacer unas casitas de jengibre y les voy a hacer una para que miren cómo queda y para ver qué tan difícil es hacer estas casitas porque el propósito por lo que las compré es para que mis hijos y mi sobrinito pues las armen y pues vamos a ver qué tan difícil es hacer estas casitas. Yo voy a estar armando una y me van a quedar tres, estas las van a armar ellos hasta Navidad. Pero yo les quería mostrar en este video por si les interesa comprar algo así para Navidad, si están pensando en comprarlas. Yo las compré en Sam's Club, me costaron 11 y algo, casi 12 dólares. No sé si en otras tiendas las manejen, probablemente sí, no sé si de cuatro, pero si yo las encuentro en otra tienda, pues aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar los links o la información de dónde las pueden encontrar. Y aprovechando que Ernesto está dormido, pues vamos a comenzar con este video. Bueno, aquí están, ya les mostré lo que trae la cajita y esta es la cremita con la que se va a pegar las partes de la casa y pues todo lo demás. Están a la cajita de Oreos Mini y estas rojitas que me mejor te van a presentar los foquitos de Navidad. Y vienen la casita así. A mí lo que me preocupa es que la tengo que cortar yo. No sé si se va a quebrar o no sé, no sé. Miren, miren dos galletas. Ahí huele bien rico. Cuando la abrí sale el olor, huele rico. Miren, ahí les están viendo. Qué buenas están. Esta es la parte de enfrente, esta es la parte de atrás, el techo y los lados. Pero es una galleta, miren, completa. Así que se tiene que cortar de aquí. Ahorita voy a leer las instrucciones a ver cómo es que le tengo que hacer para cortarlas. Salió, pero sí se despedaza un poco, miren. Miren, sí, no queda totalmente lisito, pero al menos no se quebró. Vamos a seguir con este porque no me quiero arriesgar con el lópez. Miren, aquí está el techo, la parte de un lado y el frente. Sí salió, se hizo un poquito de migajas, pero entonces les voy a estar recomendando el cuchillo que tiene las, como, cerruchito. Es la mejor opción, creo yo. Voy a cortar el resto para empezar a armarla. ¿Saben qué me falta? Pues el espíritu navideño. Voy a poner unas orejitas de santa, una diadema de santa, a ver qué les parece. Ok, ya están aquí nuestras partes de la casita. Primero vamos a empezar por la parte de abajo, así que vamos a poner el techo así por un ladito. Voy a ponerle aquí. Acá se va. Y aquí. A ver si nos alcanza. Es de la crema que viene en los botecitos, en los botecitos que ya se le puede poner, pues, el listo cuando compras los pastelitos de cajita. Y que les pones el, que ya ven el botecito, que ya listo el tipo frosting. Es decir, este va para arriba o para abajo. ¿Ustedes qué piensan? Estoy aquí en un dilema, porque para arriba tiene como... Yo digo que lo voy a poner para arriba. Tiene esto, que cuando lo corté, que queda. Entonces, lo voy a poner así para arriba esto. Y luego, ¿qué hago? ¿Lo paro primero? Creo que sí, ¿no? Miren. Ahí está, un poco desbordado, pero ahí está, ¿no? Ahí está, pero... Pero se mueve. Si la agarro, se mueve. ¿Eso si irá seca o qué? Ahí me voy a dejar por todos lados, se los voy a mostrar para que vean. Miren. Pero se mueve. Ahora sí el techo. Ahora le vamos a poner... Aquí, en esta parte. Para los dos lados está así, pero se supone que debe de quedar el techito. Así me imagino. Más o menos le calculo. Por ahí. Pues esos excesos los van a hacer para ponerse las bolitas. Y el otro lado, ¿ves? Bien. Antes de pegar el otro. Le vamos a poner acá. Yo estoy usando un puchillo normal, pero obviamente cuando mis hijos lo estén haciendo, pues les voy a dar uno de plástico. No se ve muy estético, pero pues lo que importa, creo yo, es divertido un ratito, ¿no? Ahora, pues yo creo que sigue la parte creativa, la parte de decoración. Entonces. Eso ya va a variar dependiendo cada quien. Aquí tenemos Oreo. No creo usar todo el paquete, creo que es menos. Miren, están pequeñitas, pequeñitas. Entonces lo que voy a hacer es que... Les voy a abrir y vamos a hacer aquí como si fuera una coronita. Y la vamos a pegar. Vamos a pegar la boca. Vamos a ponerle aquí. Para comenzar a pegar bolitas. Un cuchillito. Y le voy a poner solamente verde. Yo la estoy tratando de hacer estética, pero la verdad no es como que se pueda mucho. Pero el intento lo estoy haciendo. Cuando uno está con la creatividad, todo lo que da. Seguichitas, pues. Un cuchillo. Así medio. Como una torrecita. A cuando a la otra que abra uno de estos, voy a hacer el vellito más pequeño. Porque sí me sale mucho. Como está bien espeso. A ver, vamos a ver. Ay no, hijo Ernesto. No sé, como que siento que pierde un día cerca, voy a hacer. A ver. Voy a aplicarle así en todo y luego le voy a limpiar. Así que nomás le queda relleno. Así que nomás le queda relleno. ¿Qué dice? Pero resalta, ¿no? Como que resalta las ventanitas. Bueno, vamos a seguir con ese plan de relleno. Acabas que si queda mal este lado, voy a estar a otro lado. Para no hacerlo. ¿Cómo se les hace? Díganme, ¿cómo se les hace? Ah, se ve a entender. Vamos a poner poquitos. Aquí. Aquí. Chum, chum, chum. Chum, chum. Chum. Ok, vamos a poner poquitos. Uy, no, se van todos. No se vayan. Aquí se va. Azul. Noranja. Amorillo. Amorado. Azul. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa nieve escurriendo? Creo que le falta aquí un cachito. Ahí está. este lado no tiene lo blanco en las puertas y ya casi me creo que se mira mejor así verdad que no me da miedo ponerle porque si la plaza o se hunde donde le puedo poner hasta arriba en el techo siento yo que es más fácil y 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 lo que hice fue que puse una galletita así entera y 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 máscara bien ok porque esos dulcesitos están duros te gustó la casita y y y y y y se tiene buen rato que la hice y lo blanco se seca ya está seco entonces después de un ratito ya está seco e las vueltas y las tiene que masticar bien porque si no ahorita las vamos a tomar hey máscalas eh está rico este vídeo más que nada es para entretenerlos espero que se hayan entretenido espero les haya gustado este vídeo si les gustó no olviden regalarme su manita arriba y no olviden suscribirse aquí al canal nos estamos viendo prontito bye ha ha ocurrido un accidente la traté de levantar y mire nooo y todavía no grabo las 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 partes finales no 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 y como lo arreglo el consejo es que donde lo hagan ahí lo dejen porque no se puede levantar y 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